La provincia de Castellón es líder en turismo de interior en la comunidad valenciana, por encima incluso de Valencia y de Alicante, y con este simposio internacional lo que vamos a hacer es dar a conocer buena parte de nuestras enormes condiciones. El turismo gastronómico, deportivo, cultural o patrimonial son tan importantes que se han convertido en un auténtico nicho de creación de empleo. 17.000 personas trabajan actualmente en el turismo en la provincia de Castellón. Lo que queremos es que el interior vea reflejado esos 500 establecimientos de que dispone con un aumento en la ocupación y, por tanto, en el empleo.